Las células madre son células que se encuentran en todos los organismos multicelulares. Tienen la capacidad de dividirse y diferenciarse en diversos tipos de células especializadas y de autorrenovarse para producir más células madre. Estas células podrían tener multitud de usos clínicos y podrían ser empleadas en medicina regenerativa, inmunoterapia, terapia genética, entre otros, ya que son capaces de reconstruir cualquier parte del cuerpo como la piel, el hígado e incluso la médula espinal. Existen algunos tratamientos con células madre, pero la mayoría se encuentran en etapa experimental. En animales se han obtenido grandes éxitos con el empleo de células madre para tratar enfermedades como diabetes de tipo 1, Parkinson, destrucción neuronal e infartos. Sin embargo, algún día las células madre podrán utilizarse para producir células y tejidos para el tratamiento de muchas enfermedades como el Alzheimer, los traumatismos en la médula espinal, las enfermedades cardíacas, la diabetes y la artritis. Las células madre más potentes se encuentran en el cordón umbilical de los recién nacidos. En los últimos años, los científicos han investigado sobre la proliferación in vitro de las células de cordón umbilical. Existen estudios muy prometedores que pueden permitir en un futuro utilizar células madre de cordón umbilical para así tratar enfermedades causadas por la deficiencia o defecto de un determinado gen. Todavía existe un gran problema tanto científico como ético sobre este tema. Hasta el año 2012 no existían estudios concluyentes en humanos y la Agencia Española de Medicamento, dependiente del Ministerio de Sanidad, advirtió en octubre de 2012 sobre el riesgo de su uso indiscriminado. En México fue hasta el año 2000 que se dio la posibilidad real de preservar estas células. No está del todo aceptado, menos aquí en México. Aquí en México muchos médicos, pseudomédicos, lucran con la enfermedad de los pacientes y las clínicas que lo hacen debería, no sé, yo considero que no están autorizadas por la COFEPRIS porque no está autorizado todavía a nivel internacional el uso de células truncales para regeneración de tejidos. Está en estudio, todavía. Porque tiene muchos aspectos que no se saben cuál es poder hacer con su paciente al humano. Entonces eso de que haya gente que cura con eso, solamente les gusta sacar el dinero a la gente y ni los va a curar. Les regalar su dinero, lucran con la gran edad de los pacientes. Y desde 1992, CRIOSEL ya viene siendo un banco exclusivo de conservación de células madre del cordón umbilical. Esto ha dado pauta de que es ser pionero en cuanto a la conservación de células, la tecnología y la conservación de las mismas. La infraestructura que tiene CRIOSEL ha venido desarrollándose y teniendo la experiencia tanto técnica e investigación científica, investigación tecnológica para tener guardadas las células del cordón umbilical en las mejores condiciones para ser usadas por un paciente. Esto nos da la pauta de que el laboratorio de CRIOSEL tiene un respaldo de años atrás de investigación técnica, científica y principalmente tecnológica para usar las células madre del cordón umbilical. No, la verdad no, no estoy bien informada ni de lo que es la célula de los pacientes. Creo que las células madre provienen de la vértebra, de la columna vertebral en alguna parte y creo que sirven para sanar. Sirven para la formación de, bueno que son células buenas, he visto que han ayudado para curar el cáncer o que sirvan algo, para algo. Es conocido por diferentes, de un área médica se conoce de varias formas. CD34, CD34, que son las células madre, células madre, stem cells, stem cells y células soncadas. En sí, primeramente, las células madre embrionarias también. Sin embargo, hay una diferencia de las células madre embrionarias en las células madre del cordón umbilical. Son las células madre totipotenciales o células madre pluripotenciales, que son las células madre. A ese proceso, que están las células y que después se empiezan a separar y empiezan a salir más y con ello, recuerdo que empiezan a formarse, pues, los organismos, los órganos o los tejidos y después van creando, este, seres. Pero el primer trasplante de células madre fue en 1988, a nivel mundial. Y como herramienta médica ya se puede tratar con células madre del cordón umbilical. Antes de que se surgiera, que se descubriera que las células madre del cordón umbilical era una rica fuente de ellas, venía a realizar un trasplante de médula ósea. Ya en la actualidad, desde que se descubre precisamente que la sangre del cordón umbilical era una rica fuente de células madre, se empezó a hacer la investigación con ellas y ya se empezó a hacer la utilización de las células. Y a partir de 1988, que fue el primer trasplante con células madre para una anemia de Fanconi, en Francia, esto dio pauta precisamente que ya empezara a evolucionar el uso de las células madre. Fortalecernos, tal vez, tener una capacidad más de pensar, de tener, no sé, energía, pienso, ¿no? Algún efecto para la belleza, ¿no? Para la cara, alguna crema, me imagino. Notar las células madre es una herramienta médica que se puede utilizar para alguna enfermedad grave, como son leucemias, linfomas, melomas y tumores sólidos, que es en la actualidad lo real que se puede utilizar las células madre. En primer lugar, estamos hablando que puede ser el beneficiario de un bebé, hermanos del bebé, mamá, papá, tíos, primos o abuelos, previa prueba de compatibilidad. Si las células son compatibles, estas pueden ser usadas por incluso una persona diferente a la familia. Esto nos permite tener la seguridad de que las células madre van a ser viables para ser utilizadas con el paciente que las vaya a ocupar. Las enfermedades, como les comentaba, son enfermedades como son leucemias, linfomas, mielomas y tumores sólidos, son enfermedades graves, y también enfermedades no graves, que estamos hablando de anemias aplásticas, anacemia beta, otopitrosis, o enfermedad de padecimiento del niño burbuja, que es cuando el bebé pierde sus defensas y tiene que estar completamente aislado para que una bacteria de medio ambiente no les cause mayor daño. Y con las células madre poder restablecer el sistema inmunológico y poder mejorar las condiciones de salud, mejorar incluso recuperar la salud del paciente. Esto, afortunadamente, ha sido ya con la viabilidad para ser utilizadas. A nivel mundial, el porcentaje de éxito que se tiene con el trasplante de células madre es de un 85%. Se obtienen del cordón umbilical, se congelan para posteriormente desarrollo de algunas enfermedades crónicas, más bien para curar enfermedades crónicas. Se ha visto que las células madre se han convertido en tejido nervioso y esto ha dado pauta para poder ser utilizadas en enfermedades cerebrales y en un futuro puedan ser utilizadas como regeneración de canales nerviosos, incluso de neuronas, precisamente de padecimiento. Esto se va a ir dando paso a paso en el transcurso de los frangos. Las células tienen que estar en unas condiciones de procesamiento, ya una vez que se procesan, a menos 196 grados bajo cero. Eso es el procedimiento como tal de almacenar células madre. Pero para llegar a este proceso de almacenar las células, pasa varios procesos. Estamos hablando que cuando una familia, unos papás, deciden hacer la conservación de las células células de cordón umbilical, empiezan a ver precisamente, bueno tenemos la tendencia de conservar las células y esto, en el caso de Creosel, se le brinda toda la información relacionada a todo el proceso. ¿Cuál es este proceso? Una vez que los papás han decidido hacer la conservación. Primero, ya ven la forma de almacenar las células madre como decisión de la familia. Segundo, ya una vez que le han elegido el banco, en este caso se opta precisamente de los años de conservación, que cada banco tiene un periodo de almacenamiento. Te sacan las células madre de tu cordón umbilical y para mantenerlo es una cantidad de verdad muy, muy excesiva. El costo de un cordón umbilical, de guardar un cordón umbilical para procesos que en un futuro se puedan dar, no está asegurado. Y aparte es muy caro, entonces digamos que el acceso que tienen las personas no es de uso cotidiano, no es de uso común, es para la gente. Tiene la capacidad económica de adquirirlo, de hacerlo. Y para el resto es solo mérito e ilusión. En el caso de Crucella ofrece planes que van desde un año básico hasta 3, 5, 10, 15 o 20 años de conservar las células. Ya los papás, una vez que deciden hacer la contratación del servicio, ya pueden pagar anualidades de 150 dólares por cada año adicional, dependiendo de la anualidad. Que otro de los ventajos que tiene Crucella, la anualidad queda congelada en el momento de hacer la contratación del servicio. Se pagan 150 dólares y ya, forever, por el tiempo que necesiten seguir, conservar las células lo que estarían pagando. El médico, una vez que nace el bebé, se pinza el cordón en dos extremos. Se corta el cordón y el bebé pasa al pediatra. La parte que quedó adherida a la placenta se canaliza a una aguja, la vena o la arteria del cordón. Entonces, esta aguja viene a una bolsa recolectora de sangre, la mayor cantidad de sangre posible que se pueda recolectar y esta se puede mandar al laboratorio para hacer el proceso de la extracción de las células. Entonces, el médico pinza y con la misma presión que tiene todavía y empieza a llenar la bolsa. Entonces, y ese es el proceso que se hace para hacer la recolección de la sangre. El sistema cerrado, el sistema abierto. De esto, el sistema cerrado permite tener una forma de procesar las células madre. El sistema abierto, hablamos, que es un proceso manual para separarlas. Cuando llega la sangre al laboratorio, esta llega en una bolsa recolectora de sangre, como se llama sangre de sangría cuando volvamos sangre. Esta sangre ya llega al laboratorio. Al momento de que llega, se hace un centrifugado para hacer la separación de plasma, glóbulos blancos y glóbulos rojos. El área de glóbulos blancos es donde están las células madre. A través de una cava de flujo laminar, que es una especie como vitrina, donde se producen las manos y de manera manual se hace la separación de esta área. Y ya quedan guardadas las células madre en el contenedor que les van a quedar guardadas. El otro gran grupo de células madre puede ser derivadas a partir de embriones, porque bueno, después de un ovocito y unas formatozoides que se juntan, esas primeras células dan origen a cualquier tipo de células en el cuerpo. Entonces son las que tienen mucho futuro en cuanto a investigación y pues esas, probablemente las que generan los problemas éticos en la parte que yo me dedico. La legislación todavía no está todavía especificada que se puede y que no se puede. Pero específicamente aquí, en las células madre del cordón umbilical, no hay problema en el debate ético de poderlas utilizar. Porque eso es como donar un órgano. Entonces no hay un debate ético ni religioso en relación a que puedan ser utilizadas las células madre del cordón umbilical. Desde el punto de vista ético hay mucho que decir respecto a la parte ilegal en nuestro país. Hay una tradición, desde el punto de vista creencial, la mayoría de las religiones monoteístas en occidente, sea el judaísmo, el cristianismo o el islamismo, tienen algún grado o algún tipo de prohibición respecto del uso, por ejemplo, de reproducción asistida o de la posibilidad de usar embriones para investigación. En este sentido, eso ha pasado mucho al derecho y ha pasado mucho a los gobiernos. A grado tanto de que, por ejemplo, Costa Rica declaró anticonstitucional las técnicas de reproducción asistida. Entonces ahí ni siquiera puede haber la posibilidad de investigar con embriones porque no hay dónde sacar embriones. A mí me parece que los argumentos que se han dado en muchos países, en la Comunidad Europea, en los Estados Unidos, por poner las puntas de lanza en investigación, han demostrado que, primero, no es nada más una cosa benéfica para los pacientes. Es decir, se aumenta el conocimiento, se aumenta la posibilidad de los tratamientos, se salvan muchas vidas y, por un lado. Por otro lado, hay muchos sitios que tienen embriones criopreservados, embriones congelados, guardados, que las parejas ya no quieren usar. Porque después de las técnicas, la pareja puede tener uno, dos, tres hijos, pero generalmente se generan diez o más embriones. Entonces, ¿qué pasa con los otros siete? Pues se quedan ahí. Entonces resulta verdaderamente dramático que estén embriones congelados por un lado y gente muriendo por otro que podría resultar beneficiada su salud o incluso su vida por no utilizar este tipo de células. Además, cuando uno le pregunta a la gente, mi tesis doctoral fue preguntarle a los pacientes latinoamericanos. El contexto europeo es muy interesante, pero a mí me interesaba saber qué pensamos nosotros. Entonces, yo le pregunté a pacientes en todo Latinoamérica que habían ido a la reproducción asistida, ¿qué harían con sus embriones? La mayoría de la gente piensa, sobre todo los médicos, que si se los donan a alguien más sería para que ese alguien más tuviera hijos, fuera una pareja que tuviera hijos. Y la realidad es que no. La mayoría, el 75% de mis entrevistas que fueron alrededor de 700 en toda América Latina, todos con embriones que hay preservados, decían, pues si yo se los dono a alguien, pues que sea para que sea un tratamiento para que alguien salve la vida. Entonces, la gente suele pensar que es exactamente igual que un hijo. ¿Falta información todavía para que quede claro qué es lo que se guarda y cuál es la potencia que se puede tener de ellos? Por eso creo yo que si tenemos la posibilidad de tener los embriones ahí, de gente que los quiere dar, pues deberíamos de buscar modificar este tipo de legislaciones para que este grupo de la población que sí los quiere dar los dé, y si alguien no los quiere recibir, pues que no los reciba. Cada quien sus creencias son muy respetables. Pero sí permitirle a la gente que los podría recibir, que reciba este tipo de opciones. Hablando de la atención de la salud y el acceso a los servicios de salud, hay diferentes formas de abordarlo. Se habla de tener un derecho a la atención de la salud, que es un mínimo. Es decir, poder acudir con un médico, acudir a un tipo de tratamiento, recibir las medicinas que se necesitan para el diagnóstico que se recibió. Eso es lo mínimo. Aquí, por ejemplo, en este área de trabajo y de investigación, hablamos no solamente de ese derecho a la atención de la salud, sino en un sentido más amplio de un derecho a la salud. Porque el derecho a la salud incluye otro tipo de factores que son incluso mucho más importantes que el poder acudir con un médico. El tener un trabajo digno, un ingreso digno, una vivienda digna, tiempo de esparcimiento, tiempo de ocio, una nutrición de alimentación adecuada. Todo esto tiene una repercusión en la salud y, desde luego, no está del todo claro que en nuestras legislaciones, las mexicanas y las latinoamericanas, por extensión, se pueda exigir en razón de derecho. Entonces, es algo en donde tratamos de buscar espacios para que realmente esto se pueda hacer exigible. En este sentido, se preguntan a mucha gente qué pasa con los tratamientos posibles o probables con células madre. En el momento que se pudiera modificar, en este caso nuestra legislación, para que esto fuese viable, la investigación primero, el tratamiento después, pues me parece que primero estaría restringido por nuestro sistema fragmentado de salud a la gente que tuviese la capacidad económica de costearse los tratamientos o bien a las compañías aseguradoras que pudieran incluir esto dentro de su tratamiento. Sea compañía aseguradora privada o los seguros públicos, tipo IMSS, ISTE para trabajadores, yo no creo, la verdad, que como está diseñado el Seguro Popular, pueda incluirse porque es una cosa terriblemente restrictiva y me parece que es fundamentalmente un instrumento financiero que lo que ayuda es a la preservación de nuestro sistema neoliberal en salud, que es hacia donde tiende no solamente México, sino prácticamente todo el mundo. Entonces sí es una cosa importante de hablar, si se modifica la legislación en cuanto a poder hablar de investigación y tratamiento con células madre, qué otra cosa se puede hacer para que esto alcance a toda la población. El tratamiento de reproducción asistida para obtener los embriones es caro, hay que admitirlo. Y no solo es caro, es muy caro. Pero una vez teniendo los embriones y derivarlos a células madre no es tan caro. Y asumiendo que hay muchos embriones que la gente sí los daría y que hay embriones que habría que ver también desde el punto de vista legislativo, qué se puede hacer, que están abandonados, es decir, que hay parejas que se desentendieron del centro de reproducción asistida y que ya no se comunican y el centro tiene ahí guardados los embriones. Me parece que una vía que debería ser legal por cuestiones de justicia y por cuestiones de beneficio para la población, sería que esos embriones fueran los primeros que salieran para hacer investigación y tratamiento, si nadie los ha reclamado por meses y años. Entonces me parece que sería como una serie de fases que tendrían que irse cumpliendo. Una parte legislativa, primero con los embriones abandonados, después con los embriones que la gente quisiera donar y en esas primeras fases no sería tan caro el poder derivar las células embrionarias. Todo tiene ciertos costes, pero no sería exageradamente caro. La diabetes afecta actualmente a más de 371 millones de personas en el mundo y se espera que alcance los 552 millones en 2030. La mayoría de los casos se presentan en países en vías de desarrollo. México ocupa el décimo lugar en diabetes mundial con un promedio de 38 nuevos casos diagnosticados por hora y se estima que en el 2030 esté en el séptimo puesto. Cada dos horas mueren 5 personas a causa de complicaciones originadas por la diabetes. De cada 100 pacientes con diabetes, 14 presenta alguna complicación renal. El 30% de los problemas de pie diabético termina en amputación, así como el 40% de los pacientes diabéticos desarrollan ceguera. Durante el 2007 en México, poco más de 87.000 personas fallecieron a causa de alguna enfermedad del corazón. En el mundo, las enfermedades cardiovasculares cobran 17.5 millones de vidas al año, aunque cabe mencionar que principalmente se manifiestan en la población de 65 años en adelante. En los varones, son mayores los porcentajes de infarto agudo del miocardio y la enfermedad isquémica crónica del corazón, en comparación con las mujeres. Sin embargo, en las mujeres se muestran mayores porcentajes para la hipertensión esencial y otras enfermedades cerebrovasculares. La tasa de mortalidad más alta, 60.5 por enfermedad isquémica del corazón, se presenta en las mujeres. A pesar de que las estadísticas no son exactas, la Secretaría de Salud ha estimado sobre la base de los datos obtenidos del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía que existen al menos 500.000 pacientes con enfermedad de Parkinson en el país. La enfermedad de Parkinson en México es una de las primeras causas de atención en consulta externa en centros de atención de tercer nivel. Representa un número elevado de consultas anuales debido a la cronicidad del padecimiento y al manejo específico con medicamentos que en la actualidad son regulados o controlados por la Secretaría de Salud. Por otra parte, en nuestro país hay más de 350.000 personas que padecen Alzheimer, según los datos del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. La mortalidad es de 2.030 de estos pacientes cada año. Es mayor en las mujeres, en una proporción de 2.3%, comparada con la de los hombres, que es de 1.2%. El Alzheimer es un problema de salud pública que en México afecta al 35% de la población de 65 años. Actualmente científicos de Estados Unidos y Canadá realizan investigaciones para desarrollar una vacuna contra esta enfermedad. El cáncer es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. La leucemia es el principal cáncer de los órganos hematopoyéticos en los niños. Esta no es prevenible, pero si se trata a tiempo es más fácil de vencer. Los síntomas son cansancio, dolor abdominal, dolores articulares y fiebre. En el 2008, de cada 100 personas que entraban al hospital con cáncer, 8.7% lo hacían por leucemia. En 2010 en México, de cada 100 niños y jóvenes menores de 20 años con leucemia, 26 tenían menos de 5 años, 36 entre 5 y 9 años, 23 de 10 a 14 y 15 entre 15 y 19 años. Con el ninja de N Fitzgerald. ¿Cuáles son las más importantes de la enfermedad 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 de la enfermedad? En este caso es un trasplante de donante emparentado porque son las células del hermano y que fue también el primer caso que tuvimos aquí del trasplante de células de sangre de cordón. Entonces se decide ingresar a la unidad de trasplantes y el día 29 de enero se realiza el trasplante, es un trasplante clásico. Las células fueron congeladas en criocel, en dos viales, se hizo la descongelación por el método habitual. Al momento del implante la niña ya no bajaron las cantidades de células. Poco a poco la niña fue recuperándose. Cada vez el uso de las células madre de colonia medical está en incremento. Se creía, al principio la fuente fue muy escéptica. El primer trasplante que se hizo en un paciente con inmunodeficiencia hace ya 15 años. Existe muchísima duda en cuanto al uso. Ahora en el 2008 se puede decir que la indicación es precisa y está perfectamente fundamental. Hoy que es día más 73, 74 del trasplante se decide la alta del paciente. Complicaciones inmunológicas que también son frecuentes en los pacientes con cordón no se vieron. Quizás porque esta era una compatibilidad 6 de 6 o 8 de 8. No había ningún rango de diferencias en cuanto a la compatibilidad. La niña no tuvo ninguna reacción inmunológica. Y yo sí les digo, miren, guarden sus células para las demás personas. Yo sí les digo, guárdenlas porque no sabe uno el día de mañana lo que vaya a pasar. Y pues sí, es bueno guardarlo. Gracias a Dios estamos ahorita felices porque la niña va a salir hoy. Y esperamos que se siga recuperando. Gracias. 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 Gracias.